Hola, mi nombre es Isidora Dura, somos estudiantes de Quito Básico A y le representamos a la Escuela de la Agencia de Bastión de Batu. Hola, soy Rafael Guías y nuestro proyecto consiste en dar hilos y los monstruos en las noches para que no se cometan accidentes. Hola, soy Rafael Monarda, nuestro trabajo consiste en tomar energía solar y convertirla en energía eléctrica para poder ser más amigual con el medio ambiente. El problema y la solución que nosotros implementamos en nuestro proyecto es que en las noches se ocurren muchos accidentes porque está muy oscuro y niños, personas a la tercera edad, adultos, sufren múltiples accidentes. Entonces nosotros lo que hicimos fue arreglar la plaza de Batu. Porque nosotros dejamos primero nuestra imaginación para crear esta maqueta y nos desfazamos mucho. Y además de que nosotros les queremos dar gracias a Isidora por esta oportunidad a nivel nacional que les dio a muchos niños porque los niños tienen imaginación que puede ser el futuro. Al fin y al cabo nosotros somos los que vamos a vivir las consecuencias. Entonces nosotros nos damos gracias y lo principal que nosotros nos implementamos en esto fue la... ¡Imaginación! Y ahora Raúl les va a mostrar cómo funciona. Acá hay un modelo de una plaza en el cual si apretan estos botones que están arriba de la tienda se prenden las luces. Como ven una y lo vieron mucho. Y las dos ya sirven bastante. Entonces eso, muchas gracias. Y chao. Dale por nosotros. ¡Aguo! Nos vemos. ¡Aguo!